Me pase uno a mí Amigos de la calle, estamos en este momento con Bless, el viejo Steven, ¿qué más? Bienvenido, hombre, ¿cómo vas? Tercera vez, hombre, que estamos con... Estuvimos desde Tendencia Global, ¿Quién te ve? Movistar y ahora aquí en Estados Unidos en plenos Grammys, bienvenido Bien, bien, gracias a Dios, estamos aquí en esta semanita trabajando mucho Ahora aquí con Spotify y nada, pues ando bueno, agradeciéndole a Dios por todas las cosas buenas que nos pasan Clave, yo le he preguntado ahorita a Ovi, ¿cuál es la clave para todos esos nuevos talentos y dales ese mensaje también? Porque es importante saber cuál es la clave y la dedicación para estar hoy como tú estás Y como están muchos artistas colombianos, pues ya en un top global Yo digo que no, el esfuerzo y estar lanzándose todos los días a trabajar Siento que eso es lo que hace que eso siga creciendo Y estar pegado de Dios, pues Dios le ayuda a uno todo el tiempo Él es el que nos da la sabiduría para continuar y gracias a Dios a Él se nos está dando todo así Bueno, viene un nuevo año, 2025 ¿Esperas estar también nominado próximamente a unos Grammys latinos, unos Grammys anglos? ¿Ese es otro de los pasos? Yo digo que sí, pues al fin y al cabo yo los premios míos es tener a mi familia bien Haber salido del barrio bien, tener mis cosas Y siento que esos son los premios más bonitos que uno puede tener Pero si Dios tiene en su camino, tiene para mi camino ganarme un Grammy o ganarme cualquier premio ¿Hay uno en especial del que te quieras ganar de pronto? ¿Lo estás luchando? ¿Lo has pensado? ¿Lo has anhelado? Yo creo que artista revelación Todavía no he apuntado a ninguno He estado como quieto la verdad Todos los temas que hemos pegado Medallo, Mírame, toda la música que está por ahí en la calle Gracias a Dios tenemos seis temas en el top 10 Colombia en este momento Hemos metido temas en el viral, en otros países Pero le apunto a Artista Revelación Nunca se ha dado la oportunidad, nunca me he escrito He esperado la verdad ganármelo Creo que llevo tres años de carrera y sería muy bonito poderlo tener en algún momento Y el otro año vamos con todo por él Bien Anuel, ¿no? Por ahí ya vimos todo Trabajar con Anuel, ¿qué tal? No, una chimba Anuel es una excelente persona Una persona que te enseña mucho porque tiene muchas vivencias ¿Me entiendes? Y siempre te explica qué se debe hacer, qué no se debe hacer Y siempre lo he respetado, siempre lo he admirado, siempre he escuchado su música Y salimos con la canción este 14 de noviembre Y vamos a romper Y con Mírame en un mes Entonces se viene el remix de Mírame y va a estar eso súper top ¿Y ese con quién viene? Con Anuel también Con Anuel también, Mírame Sí, hermano, sí Qué chévere ¿Qué le quieres decir a Obi que está nominado? Esperemos que el jueves se lleve Ese y además que es gran parcero pues No, Obi se va a ganar eso con la ayuda de Dios Y él sabe que le debo mucho de mi carrera a él Y nada, esperemos a que siga ganando premios Y que en algún momento me pase uno a mí ¿Harías lo mismo que de pronto un residente? O sea, los vas coleccionando y toda la vaina Claro, oye, los dejaría Por ejemplo, ¿en dónde los dejaría? ¿En el almacén de Jara? ¿En el barrio? En el chifonier de mi mamita Ahí se lo dejo ahí arredita A mí me está, vea, acá con eso me gane un Grammy Aguarde eso ahí al lado de la Virgen Oye, la mamá lo acompaña La otra vez lo vimos por ahí en el avión y todo Ella lo consiente mucho, ¿no, Steven? Sí, uno no se puede olvidar nunca de la mamá Ella no conocía Europa Más porque no le gusta casi viajar Pero la convencí Estuvimos en J privado, viajó tranquila Y nada, ahí conocimos los Europas Con la mucha gracia de Dios Bueno, pues toda la energía para ese nuevo 2025 Gracias por la entrevista para La Calle La Manda Más Toda la gente de La Calle La Manda Más Dios los bendiga, gracias por siempre la buena energía Y nada, un abrazo de parte del bendito La buena